de su partido, desoyen las recomendaciones del jefe de gobierno y las desoyen por razones obvias. Van hacia un barranco, van hacia un precipicio. Yo creo que también tiene un poquito esto del efecto corbata. Este hombre se quitó la corbata y ya nadie lo respeta, pero es que no lo respetan sus aliados de Podemos y no lo respetan sus varones, sus varones. O sea, esta posición que ha puesto en marcha Chimo Puig y que han seguido ya otros varones del PSOE, bueno, abandona por completo ese instinto, porque es un instinto el que tienen, instinto confiscatorio, instinto de detraer, de sustraer, de prohibir, de confiscar. Parece que los moviera algo que les alienta en estas direcciones cuando el país, todo el país está pidiendo lo contrario, lo contrario. ¿Cómo es posible? Un país que funciona con combustible, combustible, los vehículos, el transporte, todo, y se mantengan esos precios increíbles de la gasolina. Hemos estado en dos euros el litro de gasolina y no ha habido un solo, una sola reflexión para tratar de, oye, mira, vamos a aligerar un poquito la carga que está cayendo directamente en los ciudadanos porque cada vez...